Hola amigos, te voy a contar algo, se no sabía que esta, esta, bueno en todo caso, esta mosca puede transmitir más de 10.000 bacterias al día y puede también botar baracitos dentro de la baba de él, mientras tanto que está sacando sangre a uno y esto es el dengue, si no sabían, el dengue y el dengue dan H1N1, dan hemorragias, dan hepatitis B y otras cosas Mirenlo, este es, este lo cogí, que lo mate y lo cogí y se está dañando, pero está un poquito dañado, está resecado, pero está ahí Listo, chao amigos